Es un avance científico tremendo porque traspasarlo de un cerdo, de un animal no humano a un humano Es muy sci-fi, es muy sci-fi, no me jodan ¡Comenzamos! Esto ya, bueno, recién lo estábamos hablando en vivo, pero para YouTube lo voy a decir Esto se retrotrae al video anterior, al noticiero anterior y el video anterior que subimos Que es básicamente que volvieron a filtrar información de los DNIs No, de nuevo no Una verdadera garcha se registró una nueva filtración de la base de datos del RENAPER Y directamente le cortaron el ingreso al sistema a Ministerio de Salud Porque supuestamente ayer se intentó vender de vuelta información del organismo Y tras conocerse la noticia constataron que volvió a hacer la filtración por parte de la cartera que maneja Carla Bisotti Que es la Ministra de Salud Entonces el RENAPER directamente dijo, basta, te bajo el servicio porque estás manejando el DAT claramente como el orto Alguien te lo está filtrando y hasta que vos no soluciones el tema, no te vamos a dar acceso de vuelta En caso de extenderse, y esto es verdaderamente preocupante En caso de extenderse este bloqueo al Ministerio de Salud Podría afectar directamente el cruce de datos sanitarios entre hospitales, el Ministerio Básicamente en todo el país Por un decreto nacional, el RENAPER tiene que darle la data al Ministerio de Salud Para poder hacer una centralización de los datos de salud de la gente Cosa de que se pueda validar los domicilios de los fallecidos por COVID La gente infectada, recuperados, esto te lo digo recién hablando de COVID Ahora, un montón de otros temas también están intercruzados Y el hecho de que se siga filtrando y que esté ahí, se sepa que sea a través del Ministerio de Salud Y Carla avisa a ti, medio como que está... como que está complicado Como que, dale Activen un poco los cráneos que están dentro de... dentro de los que manejan la parte tecnológica La parte informática del Ministerio de Salud O sea, hay alguno de ustedes que está haciendo cagadas, el resto lo está cubriendo ¿O qué pasa? Y el resto del país medio... ¡Ah, Guantanara hizo esto! Guantanara le puso en Instagram que está re fuerte ¡Pilotudos de mierda! Están jodiendo con sus identidades y su salud y ustedes... ¡Aguantanara! Pero bueno, me tranquilizo, la gente es así O sea, bueno, en definitiva, yo también soy así Porque voy a tocar esta noticia porque es muy importante Un hamster en Twitch Ay, pero es muy lindo Este se los presento, se llama Mr. Gox Y es el primer hamster... Bueno, no sé si es el primer hamster Pero es el más popular que se hizo acá en Twitch Básicamente es un hacker inversionista Es un hamster hacker inversionista En todos los movimientos que hace en la jaulita Los tipos lo registran en una computadora Un programa lo manda a un programa de inversión en criptomonedas Y el hamster está haciendo guita ¡El hamster! Con cada movimiento que él hace, tipo, si va a la ruedita Hace una inversión Si va para tal lado, ahí está Compra, vende ¿Ves? Pum, ahí está Vendió Y ahora va a comprar y ahora va a vender Y de esa manera está haciendo guita el hamster ¡Ánimal pelotudo! Y créanlo o no, está haciendo más guita que inversionistas profesionales Porque toda esta jodita empezó con los dos dueños Que son unos hijos de puta Los dos dueños, que son dos alemanes que estaban muy aburridos en la pandemia Y hicieron esto para pasar el tiempo Y el hamster empezó con 326 euros ¿Ok? 326 horas de entrada Con ese caudal empezó Ahora, ya para mediados de septiembre El hamster había hecho 580 dólares O sea, el 30% de rentabilidad Lo sacó En 3 meses En 3 meses Y ahora parece como que fue un poco a la baja Pero sigue estando por arriba del caudal inicial O sea, algo bueno En economía, este hamster La está rompiendo Y vos sin saber lo que es una blockchain ¡Cállate pelotuda! Yo tampoco sé que es una blockchain Así que no te juzgare Ah, estoy fumando poco Esa es una noticia importante Hoy, en lo que llevo del día despierto Que son 16 horas Llevo despierto 16 horas Llevo fumado 11 puchos Lo cual les puede parecer mucho Pero... Posta que lo bajé Bajé, bajé la cantidad Bajé la cantidad ¿A alguien le importa? Claramente me quieren matar Siguiente noticia vieja Hablando de matar gente Esta noticia también me interesó mucho Y es que la demencia se puede detectar Hasta 30 años antes de que aparezca Y dieron unas pautas De lo que podría llegar a ser como el inicio O las tendencias que podrían desencadenar la demencia Mirar este canal Ya lo tenemos absolutamente tildado Vivir en Argentina También Alrededor del 40% de las demencias Se pueden evitar Con estos 12 signos de riesgos A ver, anote señora Por favor Tener menor educación Eso la verdad I don't know Hipertensión Check Discapacidad auditiva Check Cada tanto digo Check Eh... Tabaquismo Yeah, we can confirm that Obesidad Técnicamente por el índice de masa muscular Soy obeso Depresión Bueno Eh... Inactividad física Diabetes Eso no estoy seguro Igual tengo en la familia Escaso contacto social Consumo excesivo de alcohol No me está sirviendo esto Traumatismo Cranioencefálico Podría considerar Traumatismo cráneoencefálico El hecho de estar pelado Y contaminación del aire Bueno, yo fumo en interiores Así que... Todo mal con Servi Servi Todo mal Bueno Hablando de gente con daño cerebral Apple lanzó un trapo Jejejeje Y la gente lo va a comprar Básicamente Esto es un paño Para limpiar Iphone Macbooks Y demás dispositivos Todas cosas de Apple Porque Si vos llegas a querer limpiar Tu Samsung O tu PC No Tiene que ser Iphone O Macbook Se compra por separado claramente no te va a venir con los nuevos equipos que lanzaron que la verdad son una mierda pero bueno y sale 25 euros cosa que yo no quiero convertir al peso argentino no 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 esto que estamos viendo es un señor que habla del trapo bueno en eeuu es más barato igualmente son 19 dólares y no está claro en qué se diferencia con un trapo de mierda como que tengo ponerle todo lleno de grasa porque así es el trapo de un hombre que se respeta carajo pero lo que tiene es una buena marca de apple y microfibra típico nada raro pero es de apple y básicamente eso lo podés conseguir en el chino por una décima parte de lo que vale esta gara yo me pregunto puede ser que estén tomando muy de pelotuda a la gente hablando hablando de tecnología vieron que feo los nuevos google pixel esto lo tengo estos datos de color no es una noticia ni nada esto verdaderamente lo quiero comentar sacaron unos nuevos celulares que son bárbaros ya sabemos que los pixel son como la nueva insignia de google y no va a tener una no va a tener un procesador snapdragon que son los que suelen usar nuestros celulares sino que va a tener un procesador directamente es yo por google que se va a llamar google hay no me acuerdo que pronga se va a llamar google tensor es es absolutamente horrendo hablando del grupo de mierda de compra venta en facebook gracias fralú por esa suscripción del tipo prime gracias facebook parece como que estaría cambiando su nombre dentro de poco guarda aparentemente mark zuckerberg va a estar dando esta noticia en la conferencia anual de google de facebook es que va a ser el próximo 28 de octubre cerca un día después del cumple de mi novia al cual no le voy a comprar ningún regalo porque ya se lo de y parece que trata de cambiar el nombre como para hacer una alusión al metaverso vieron que vino echando mucho las pelotas con el tema este de la realidad virtual y de cómo conectarnos entre nosotros comprando instagram comprando whatsapp comprando esto y todas las caídas que viene teniendo puede ser también una alusión a que se viene un cambio fuerte incluido con el cambio de nombre recordemos también que viene tratando de limpiar su nombre hace bastante más últimamente con las filtraciones que tiró esta señora que ya no me acuerdo el nombre pero que dice que bueno todas las cosas horrendas que ya hemos cubierto en episodios pasados de late night anda mirarlo la porque youtube no lo va a proporcionar a menos de que lo veas y active la notificación y te suscribas y lo like y si lo comentes todo eso si ya se es un montón imagínate yo que lo hago con vos estás ahí del otro lado comentándolo nada me voy a me voy a tengo un ataque de concha tremendo parece que viene por este lado facebook mark zuckerberg a quiere sacar todo su mal nombre y y meterle al verso el meta verso hablando de meter y sacar cosas no voy a ir por ahí esto comentadísimo pero cabe verdaderamente mencionarlo en el noticiero de hoy estamos totalmente libres de andar por la calle sin barbijo porque finalmente en la ciudad de buenos aires por lo menos se llegó al 70 por ciento de la población vacunada con las dos dosis contra el cove no fue no tuvo tanta repercusión porque ya había tenido repercusión la noticia de qué nación dijo ya no hace falta también será una selfie mirada elegante no sé si tengo ganas de hacer un vídeo particular hablando de esto porque me interesa mucho me interesa hubo un trasplante absolutamente histórico de riñón porque fue de un cerdo a un humano pero esto es muy metaverso es un avance científico tremendo porque tras pasar lo de un cerdo de un animal no humano a un humano es muy sci-fi es muy sci-fi no me jodan por lo que estuve leyendo es básicamente que hay una incompatibilidad entre el cerdo y el humano porque el riñón que se agrega un azúcar el cual cuando vos lo conectas al ser humano lo incompatibiliza y lo dejan de cruzar o lo bueno nada se muere se muere porque no es compatible el tema es que el chancho este al cual mataron para poder insertar el riñón a una persona que encima estaba muerta cerebralmente no entiendo ahí cómo funciona la ética pero bueno el chancho ese estaba genéticamente alterado cosa de que no se agregase este azúcar y fuese compatible con el con el cuerpo era una mujer con muerte cerebral si tienen ganas de que haga un vídeo específicamente hablando de esto comenten en el vídeo de youtube así yo ya lo sé y si les gustó alguna de las noticias en particular y quieren que lo ampliemos bueno muchas muchas gracias a toda la gente que estuvo ahora acá en vivo y gracias a los miembros que hacen esto verdaderamente posible nosotros nos vemos esto y 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